Muchos visitantes de la sierra que en estos días han llegado hasta la playa de Jambelí aseguran que ya es una costumbre venir al balneario en época de vacaciones. Sí, vine a disfrutar con mis hijos un momento aquí en Jambelí. ¿De qué ciudad viene usted? De Cuenca. ¿De Cuenca? Sí. ¿Para quejas de cerca? Cerquita, claro, cerquita para nosotros. ¿Y qué le parecen las islas? Bien bonitas, bien bonitas. Es algo que nosotros de niños veníamos y ahora como padres me traen a mis hijos. Otros por su parte aseguran que es la primera vez que visitan la isla. Les han dado excelentes recomendaciones de la atención del lugar y además de los deliciosos platillos que aquí pueden disfrutar. Nosotros en la sierra estamos ahorita en vacaciones, entonces venimos con la familia a conocer y a disfrutar del clima y de todo lo que nos pueden ofrecer. No, primera vez. Que es muy turística, que es muy bonita. Y bueno, nosotros los serranos nos encanta el clima de la costa y venimos, como digo, con la familia. Los que a diario prestan servicios de transportación en el sector se encuentran muy contentos por la afluencia y piden a los turistas que no se dejen llevar por rumores que aseguran de que la isla ya no existe. Pues se mejora la situación de las dos cooperativas. Sí hemos tenido afluencia de turistas en el transcurso de estos días. Gracias a Dios sí hemos tenido afluencia, como usted dice, de la gente de la sierra. Ahora, lamentablemente, pues esta es la última semana porque ya entran a clases, entonces hasta ahí gozamos de esa afluencia. Pero gracias a Dios no nos quedamos y hemos tenido, pues, la visita de ellos al balneario de Jambelí. Todos los días trabajamos, no tenemos descanso. Y ellos, pues, han llevado una buena impresión, ya que a veces muchos han tenido en mente de que la playa de Jambelí ha desaparecido, pero se han llevado, como dije, valga la redundancia, o esa impresión de que la playa sigue ahí, está bonita. Como ustedes pueden focalizar, también ahí tenemos las fotos en cuadros grandes de la actual playa. Y van gustosos, van contentos. Jambelí es uno de los potenciales turísticos de la provincia del Oro que día a día busca atraer a más turistas. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para TV Oro Canal 2, Gabriela Morocho.